¡Metaleros, bienvenidos! Todos hoy estamos muy contentos porque es una entrevista que se nos había pasado a hacer por una u otra situación. Pero realmente es una banda que merece ser expuesta en todos lados en la escena nacional. Y no solo eso, es una banda de unos muy buenos amigos que literal los he visto crecer. Sí, toda la vida. Medical Negligence de Guadalajara. Bienvenidos, chavos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué pedo? Muy bien, buenísimo, buenísimo. No, pues súper contento porque, bueno, los tenemos aquí en la casa, literal en la casa. Con esta pandemia ahora sí tenemos que hacer de esta forma las entrevistas. Pero, pues contento y yo no de orgullo porque realmente, digo, soy fan de esta banda. No sé si se note. Pero realmente es una banda que la primera vez que la escuché, dije, ¡guau! O sea, tiene mucho poder, ¿no? Cuéntenos cómo es su sonido. Porque unos dicen que es brutal dead, otros dicen que es grind, otros dicen que... Y realmente tiene una mezcla ahí de cosas súper poderosas. Pues mira, yo creo que la banda nunca ha estado encasillada en un género porque, pues la verdad es que siempre nos ha valido madre todo. Entonces, si un día tenemos una idea de hacer hardcore, pues esa rola va a ser hardcore. Si un día tenemos una idea de hacer una rola de grind, va a ser grind. Si es dead metal, es dead metal. Entonces, hemos como encasillado todo en algo que una vez nos hicieron una reseña después de un show, que es new grind, new grindcore. Orale. Es todo lo que conlleve cualquier género extremo que termine en core. Ya sea grindcore, dead grindcore, hardcore, deadcore. O sea, todo ese cotorreo, todo lo que sea que termine en core, gore grind o lo que sea. Creo que ahí es en donde va. Como realmente nunca nos ha importado casi, o sea, podríamos tocar black metal y no sería como algo que nos importara. Claro, claro. No, pues súper bueno. ¿Hace cuánto iniciaron como banda? Empezamos en 2016, en diciembre. Tuvimos nuestro primer show. Wow. Tres canciones, si mal no recuerdo. Sí. Qué chido. De hecho, ese show abrimos a la otra banda que teníamos Oscar y yo. Sí. Estuvo bien loco. Nuestro propio oído. Órale, qué buena onda. Y pues realmente diciembre de hace tres años, pues sí son como tres años nada más, tres, cuatro años de la banda tal vez. Sí. Sí, la banda cumple cuatro años en diciembre de este 2020. La verdad, pues es que han subido bastante rápido y pues no es coincidencia de absolutamente nada, ¿no? Es que la banda tiene calidad. Ya, ¿en dónde han tocado en México? Porque se han ido de gira, ¿no? Sí, varias veces. Pues creo que son poquitos estados los que nos hacen falta. Ya hemos estado en el norte, en el sur, en el sureste. Hemos ido al centro del país también. O sea, pues creo que la ciudad es más importante. Si donde nos ha ido mejor ha sido en la Ciudad de México. La última vez que estuvimos ahí fue un show sote. Y pues creo que, pues casi en todos lados. Creo que por allá, por Tijuana, Baja California, Mexicali, por ahí creo que todavía no. Pero, pero bueno, pues ojalá se concrete eso pronto. Bueno, y Medical Negligence es una banda que también ya salió de México, ¿no? Anduvieron por ahí en Colombia, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo les fue por allá? Porque Colombia es una escena ruda. Es un país que tiene una escena metalera muy prominente, muy fuerte. Y que hay festivales y bandas de muchísima calidad allá, ¿no? Sí, no, realmente está muy cabrón. Pues la primera vez que fuimos hicimos un show nada más fue en Bogotá. Fue en el Bogotá Grinded Fest. El headliner de esa vez fue Vomitori junto con Malignancy. En su gira esta que tuvieron de regreso después de no sé cuántas décadas que no habían tocado. Y esta última vez que fuimos fue en febrero de este año. E hicimos tres shows con Origin y The Faceless y uno solos. Y la verdad nos fue, pues muy chido, muchas buenas experiencias. Nuevas amistades también. Sí, claro. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y bueno, una cosa que me llama muchísimo la atención, y yo creo que no debo ser el único, y creo que ustedes pertenecen a una generación de bandas con una forma de pensar y una ideología totalmente diferente, y es que todo su material es digital. Sí, prácticamente todo. Entonces eso, digamos que la vieja escuela es así de, no, no puede ser posible, yo quiero un vinilo, yo quiero el CD porque lo quiero escuchar y coleccionar. Pero, pues yo creo que la tendencia va hacia donde están ustedes, ¿no? O sea, es llegarle a muchísimo más gente, tal vez, por esa forma, y enfocarse obviamente más en temas de show o merch, que es realmente, y hay que decirlo, y es muy triste, es donde se deja, donde deja la lana para la banda, porque hoy, este, CDs, pues ya es como que de colección, los compras y los dejas ahí sentaditos y nunca más los vuelves a escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que llegaron a ese, a esa pensamiento o a esa forma de decir, o sea, es que vámonos por lo digital, y eso creo que también les ha abierto muchísimas más puertas a que si se hubieran esperado editar un disco físico? Pues, yo creo que es, precisamente por lo que comentas, es más fácil llegar a la gente, sí, es la manera más directa en la que cualquier persona puede, pues, acceder al material, acceder a la música. Digo, también tenemos más o menos esa idea old school, porque, por ejemplo, a Oscar a veces le había gustado como que sacar cassettes o vinilos, incluso a mí me gusta mucho la idea de sacar las copias físicas, pero es meramente también como que el gusto, ¿no?, de la gente que... Exacto. Ajá, sobre todo este género, porque en otros géneros ya ni siquiera se ve que saquen copias físicas o algo. Claro, claro, claro. Pues, creo que el digital ya es algo esencial, es algo esencial hoy en día, incluso, pues, ya tener tu música en Spotify es como de ley para una banda. Exacto. Oye, y hablando de las plataformas digitales, ¿de dónde es el lugar más extraño en donde los han escuchado? Porque ahí tienen acceso a decir, ah, mira, me han escuchado en este y en este lugar. Así un país que digas, no tenía ni idea que yo tenía un fan en Ucrania o en... Algo así, sí, yo creo que algo así como en Croacia o algo así debe de ser, porque... En Japón, en Japón, incluso, me llevó a... Se me hizo curioso llegar a ver una página de Japón que vendía nuestro disco, el Odium Invenas, y fue como de, what the fuck? Y en Spotify se habían escuchado de Japón y estaba chido. Sí, está raro. O sea, creo que en algo de Asia o en el norte de Europa, tal vez, pero creo que nunca nos habían hecho esa pregunta. No, es que eso está... Digo, el metal al final del día no tiene fronteras, ¿no? O sea, igual como hay bandas súper underground, no sé, de Europa del Este, algo así, y de repente se encuentran con que tienen fans mexicanos, como que se sorprenden. Pues lo mismo debe suceder con una banda mexicana que dices, ay, no sabía que me escuchaban en Malasia, ¿no? O sea, o... Sí, exactamente. Algo así. Y, Medical Nations ha sido una banda que en los últimos años le ha abierto a cualquier cantidad de bandas ya, señoras bandas, ¿no? ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? ¿Con cuál banda que dices, no manches, siempre soñé tocar con estos cuates? ¿O qué bárbaro, qué tipazos, o qué gran show? No, Suffocation. Suffocation. Sí, con Suffocation hemos hecho 11 shows. ¡Wow! Hicimos 10 shows en enero de este año y un show el año pasado en Guadalajara también. ¡Órale! De hecho, nunca hemos tocado nada más con Suffocation. Siempre que hemos tocado con Suffocation, a ellos los acompaña otra banda grande igual. La primera vez fue Ateist. Ok. Y esta segunda vez fue Incantation. ¡Órale! Y en este tour, nada, pues fue algo... ¿Qué puedo decir, no? La neta, yo... Hubo muy buenas experiencias. Sí, fue toda una locura, la verdad. Estuvo muy chido. ¡Órale! ¡Qué chido, qué chido! ¿Festivales han estado o todavía no? Chiquitos. No, creo que muy pequeños. Ajá, festivales muy underground. Pues el más cómodo simbólico podría ser el Madfest, que tuvo a Grupo Marrano, que se volvió a un amigo. Flyer, pero es el más grande en el que hemos estado. Ese festival, no sé, digo, guardando toda proporción, pero se me hace muy, muy raro. Bueno, no raro, sino muy sui generis, que esté hecho a la mitad de la sierra, en el campo, en un lugar donde no hay nada. Y se juntan metaleros por ahí a ser, ¿no? Me recuerda un poco, tal vez, a como inició Vaken hace 30 años, porque Vaken es un lugar así. Sí, sí te creo. Totalmente agropecuario, donde no hay campos y vacas y todo, y no por nada tienes el logotipo del festival. Y, pues, ahorita ya es una institución, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Igual estamos frente a un festival que eventualmente se va a ir creciendo y creciendo así, ¿no? No, sí, porque el promotor está, sí le chambea bien cabrón. Ese güey creo que es de los pocos promotores que hay de bandas locales que neta... Sí, la verdad, mis respetos para Alcohólic Prots. Mira, la verdad es que yo creo que ese tipo de festivales como donde hay camping, que está en medio del bosque o algo, se han vuelto muy famosos gracias a Love Scene Extreme en Europa. Sí. Creo que Love Scene Extreme marcó como mucha pauta en todo eso y muchos festivales alrededor del mundo han intentado imitarlo. Claro. Y creo que ese es todo el trip. O sea, digo, independientemente del género, pues, digo, Love Scene Extreme, pues, ya sabes, Gol Grind y Pornogol y todo ese cotorreo, que es todavía mucho más underground. Creo que estos, creo que todos... Especialmente aquí en México he visto que hay mucho eso. Por ejemplo, también está el Mexicor Dead Fest, en donde también tocamos en octubre del año pasado. Y ese también es al pie de una laguna, güey. O sea, sí, o sea, está en medio de la nada. Llegar ahí sin coche es imposible. Así, o sea, es algo que dices, cabrón, no. O sea, está lejos, pues. Pero creo que toda la onda es imitar algo así y crear esa hermandad como en ese tipo de festivales. Y hablando del Oxygen Extreme, ¿cuándo vamos a tener a Medical Neglish en un Oxygen Extreme? Pues, realmente espero que pronto... Una de las metas, bueno, personales mías al hacer una banda o al tocar en una banda es esa. Hacer un Oxygen Extreme. La verdad que sí, ¿eh? O sea, creo que encaja perfecto en ese festival. Y creo que la gente se divertiría como enanos, ¿no? Que no sé si sea correcto decir enanos ahorita con este tema de... A ver si no lo censuran. Sí, no, pero sí enanos porque somos pequeños de edad. Oye, Kevin, hace poquito, digo, para todos estos, esta... ¿Cómo se le puede decir? Sector ñoño de las guitarras y que saben de guitarras, pues aquí el buen Oscar, creo que puede ser que sea el único músico de México que está patrocinado por Solar Guitars, ¿cierto? No, de hecho somos como... Creo que somos como unos siete. Ah, sí son siete. Ok, bueno. Mira, el primero que yo supe que fue patrocinado por Solar fue Eddie Warboy de Fractal Dimension. Órale. Él, de hecho, ahí le hago una mención especial porque si no hubiera sido gracias a su ayuda, yo creo que me hubiera costado un poco de más trabajo llegar a ellos o como tan directamente. Él fue el que me estuvo guiando, ¿no? Como contáctate con esta persona, bla, bla, bla. Pero sí somos siete. Hay varios de la Ciudad de México que también lo tienen. Ok. Pero creo que Solar es una marca que le da mucho apoyo a artistas muy emergentes. Entonces a veces es un poco difícil encontrar a esos artistas porque son artistas muy nuevos y me incluyo en ese ámbito, ¿no? O sea, son artistas que no tienen una carrera muy amplia, pero creo que tanto Ola Englund como Luis y los demás que están involucrados ahí saben perfectamente que esos son los artistas a los que hay que apoyar ahorita, ¿no? Claro. Entonces, digo, la verdad es que son guitarras así. No le piden nada a las mejores guitarras del mundo. Sí, no, la verdad que no, ¿eh? Es muy cabrón. Y el hecho de que sean de este tipo de Ola Englund, pues eso ya dice mucho, ¿no? O sea, el tipo es un genio detrás de la ingeniería de la guitarra, ¿no? Y sabe perfectamente además qué es lo que un guitarrista necesita. O sea, esa es la cosa. Que no siento que sea como otras marcas que, pues está muy bonita o es así una guitarra muy custom, pero pues turear con eso. Hace unos días hablábamos, por ejemplo, de Mayones, ¿no? Son extremadamente buenas guitarras, pero yo no turearía con eso por temor a que se golpee o a cualquier cosa, ¿no? Es como una guitarra muy para estar en tu casa, tocando muy chido, que disfrutas, pero bueno, yo no turearía con algo así. Y creo que Ola Englund sabe perfectamente que eso es lo que muchos guitarristas necesitamos, algo para turear ligero, rápido y... Claro, claro, claro. Oye, pues qué bien. Eso de que solo el guitarra te haya patrocinado fue así como decir, oye, bien, ¿eh? Me da gusto, me da gusto. Muchas gracias. Pues habla bien de la banda y habla de que la escena está ahí, ¿no? Y que otros países tal vez están volteando a ver a la escena nacional y hay calidad, ¿no? O sea, ahorita hemos tenido la oportunidad de que se hayan armado por ahí varios streamings con bandas nacionales y la verdad hay una camada de bandas emergentes que ya no suenan a bandas de garage, ¿sabes? O sea, tú las escuchas y dices, órale, estos chavos han estado trabajando y bueno, claramente Medical Leglines está por ahí en los primeros lugares de esa lista, ¿no? De bandas relativamente nuevas que no suenan a bandas nuevas, ¿no? O sea, un servidor, me gusta mucho ese género y he compartido el material de ustedes con otras personas que no sabían que existían y me decían, órale, pues cuántos años llevan tocando estos cuates, ¿no? Le dije, no, pues si supieras, este... Que podrían ser nuestros hijos, pues este... Ah, si supieras que tienen 10 años. No, pero sí, la verdad es un orgullo. Medical Leglines, yo considero que es una de las promesas para la escena metalera de México, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que ahorita, obviamente, se frenó todo por esta horrorosa pandemia. Pero sí, creo que pronto, en cuanto se active esto, creo que va a empezar a fluir muchísimo mejor. ¿Qué planes tienen ahorita? Porque acaban de sacar álbum, ¿cierto? Hace poquito. Sí, en abril, a finales de abril. Sí, a finales de abril. Pues tenemos ahorita... Justamente acabamos de terminar por ahí un proyecto, un video musical, que estamos por publicar. Y, pues, prácticamente ya estamos trabajando incluso sobre la nueva grabación, sobre el nuevo material que va a salir. Y por ahí, pues, hablar de planes sobre lo que va a pasar después de la pandemia. Obviamente, pues, shows, tours. Pero así como que lo más en concreto que tenemos ahorita, o próximo, es un video musical. Por ahí va a estar ya saliendo. Ya tenemos planeado... Tenemos, pues, como... Muy apalabrado y muy planeado un tour en el extranjero con otra banda mexicana. Ok. Y, bueno, todo eso... Pues, sí, todo eso iba a suceder este año, pero, bueno. Claro. Pues, claro que todo se cayó. Se supone que en octubre es la nueva edición del MadFest y se supone que está en pie aún. Yo, personalmente, creo que no se va a hacer, pero, pues, si se hace, pues, por allá nos veremos. Claro, claro, claro. Súper bien, súper bien. Y, bueno, ¿dónde los pueden seguir? ¿Dónde los pueden encontrar? Porque también, digo, son bastante activos en redes sociales ustedes. Entonces, díganle a la banda dónde los pueden seguir, en sus perfiles, en la banda, en dónde pueden encontrar el material. El material creo que está en todas las plataformas, ¿no? Todas las plataformas, habidas y por haber. YouTube, Spotify, Tidal, Deezer, la que sea de su preferencia. De hecho, ahí en... Acabamos de abrir una tienda a través de Big Cartel y ahí está disponible ya como el pre-order otra vez del Odium in Venas, que vamos a tener otra vez copias. Y ya está en camino hacia nosotros las copias físicas de Eboo. Ok. Que son pocas piezas. La verdad es que la sacó un gran amigo nuestro que es vocal de una banda de Brutal Dead que se llama Condem. Este... Y él la sacó en Estados Unidos, entonces vienen para acá. Bien. Nos pueden seguir pues en Facebook, en Instagram, son creo que las redes más fuertes que utilizamos. Y bueno, nosotros pues en nuestros perfiles personales, yo estoy como Oscar Witzel. Y bueno, pues ahí donde quieran y ahí estamos a sus órdenes, amiguitos. Súper. Lo bueno. Y para finalizar, ¿cuáles son sus tres bandas nacionales favoritas? ¡Ah, qué difícil! ¿Tres bandas nacionales favoritas? Pues si quieres... O unos cinco, cinco para no dejar a ningún copa afuera. Ok, ok. Pues yo podría empezar con Primero Arcadia Libre que fue mi primer banda favorita mexicana. Ok. Y actualmente estoy escuchando bien cabrón a Introtil y estoy escuchando muy cabrón también a los Dutchbags que no sé si viste... Sí, no. Sí, divertidísimos. Sí, Dutchbags. No, nosotros están cabrones. Nos tocó conocerlos en un tour y a partir de ahí fue como de... Sí, se está medio loco el Cotorro que trae. De ahí pues podría pues también decir de... Pues he estado también bien obsesionado ahorita con el nuevo disco de Semnican. Todavía lo sigo escuchando y lo que sacaron también en Adult Swim. Está muy cabrón. Este... Y... ¿Qué otra banda? Es que sí está... Sí está difícil elegir. Sí está difícil. Sí, 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 güey. ¿Qué otra banda podría decir? No sé, Oscar, tú empieza con las que ya decidiste. Pues bueno, yo creo que mi banda favorita de todo el país, de todos los subgéneros metaleros es Parasite. Esa es mi banda favorita. Están muy, muy cabrones. José Macario es una chamba muy cabrón ahí. El que yo ni se diga. Y bueno, Christian, pues también los tres son unas bestias. Además, me gusta que tienen colaboraciones con varias personas, como con Oriente Razas y así, pues. Se me hace muy chido. Me encanta Lack of Remorse. Es una banda que me gusta mucho. No soy tan fan de ese tipo de géneros, pero Lack of Remorse me parece una banda que ha hecho las cosas muy bien y bueno. Lack of Remorse. Ay, cabrón, pues. Bueno, Semican, pues ni se diga. Ellos están implícitos ahí en todo. Además de que, pues ellos han sido una parte muy importante en la historia de la banda porque gracias a ellos se abrieron muchas puertas para nosotros también. Creo que All Misery es una banda que también me gusta mucho. Insisto, no soy tan fan del slamming y de toda esa onda, pero creo que All Misery hace las cosas muy bien. Y ay, cabrón, pues la quinta. Híjole, no. No, no. Es una menor idea. Hay tantas bandas que como quedaron un timbre. Sí, está muy cabrón. Pues, no sé, yo podría mencionar como Nueva Sangre a Ice School que acaba de sacar un video musical y que la neta, Gallero, pues, tiene la forma de que la neta es un vato. No, del barrio pues sí, es un gran frontman. Entonces, creo que también sería importante que si van a hacerle caso estas recomendaciones que se vayan a dar una vuelta a escuchar a Ice School porque sí están, sí se ve que van a trabajar muy chido. Órale. Creo que la quinta banda sería Rotten Pork. Que de hecho son de ahí de Vallarta, justamente. Es correcto, es correcto. Sí, sí, sí. Hoy están sacando un material, hoy sábado están sacando un material. No, mañana no lo iban a sacar. De hecho, de hecho, anécdota curiosa, Rotten Pork lo conocí gracias a una videoreseña de cerveza que hice de una cervecería de aquí de Puerto Vallarta. Ah, qué loco. Justo de Indecente se llama La Cervecería y el maestro cervecero de esa cervecería pues le gusta también esta onda, ¿no? Y cuando cuando vio que estaba yo platicando de Medical Negligence y no sé cuál y la playera y no sé cuál, me mandó un mensaje directo y me dijo escucha Rotten Pork son de Puerto Vallarta si te gusta Medical Negligence te van a gustar estas partes. No, están así conocí esa banda, ¿no? No, además verlos en vivo es todo un espectáculo porque el vocal se parece a este parece al ¿cómo se llama? A Mole. A Mole, ajá, de la película de Atlantis de Disney. Ah, ya. Se parece. No, es buena experiencia. No, es una banda muy buena, muy, muy buena y la verdad es que cuidan mucho pues todo su sonido y las grabaciones han sonado muy bien. De hecho, ellos le abrieron a The Faceless y a Origin aquí en Guadalajara y eso también estuvo muy bien. No, son una gran banda. La verdad es que los felicito por lo que hacen. Súper, súper. Pues, muchas gracias, chapos, por estar aquí en Metal México. Gracias. Ya saben, apoyen el Metal Nacional, escuchen a Medical Negligence, no se van a arrepentir. Este, es una banda que el que no mueve la cabeza cuando empieza a escuchar esos riffs no tiene sentimientos definitivamente y, este, súbanle, súbanle, que el vecino se entere que estén escuchando Medical Negligence y se van a hacer buenos amigos, vas a ver, vas a ver, van a caer. Alguien va a caer por ahí que diga, oye, no me gustaría que te gustaba eso, ¿no? La verdad, pues, muchas gracias por estar aquí otra vez. Ya saben, síganlos en sus redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube de Metal México para más entrevistas. Hay muchísimas entrevistas que habíamos hecho ahorita a bandas nacionales para apoyar toda esta escena y, pues, estén al pendiente de lo que viene para Medical Negligence porque seguramente va a ser de la misma o mejor calidad de lo que ya han hecho ahorita que está muy alta y a la vara. Seguro. Muchas gracias. Gracias y nos vemos a la próxima aquí en Metal México. Gracias.